Bueno, buenas tardes, por segunda vez. Y hasta ahora yo sé que uno está un poquitico cansado, pero bueno, vamos a agarrar un poquito de ánimo. Me toca hablar sobre el estado del despliegue de IPv6 en la región. Básicamente vamos a mostrar una gran cantidad de estadísticas y números. Una vez más, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, siéntanse libres de realizarla. Básicamente la presentación está dividida en dos partes. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Y a veces, voy a ser sincero, cuando uno presenta estadísticas a veces estoy un poquito asustado. Ya más de una vez me ha ocurrido que quizás por algún comentario, algún número o algo, ha traído unas consecuencias inusitadas. Pero, bueno, también vamos a indicar la fuente, cómo está siendo procesado todo. Así que, sin duda alguna, podemos hablar de esto, ¿no? Las estadísticas cuando uno habla de IPv6, últimamente lo que se está realizando es intentarlo ver desde dos perspectivas. Una es IPv6 en el usuario final, es decir, que nuestra computadora tenga IPv6, que es lo que está ocurriendo en este momento. En esta red, todos nosotros tenemos IPv4, tenemos IPv6. De hecho, existen dos redes adicionales que seguramente han visto. Una se llama Solo IPv6, con ella únicamente tendríamos acceso al mundo IPv6. Y otra que se llama 4.6.4 XLAT, que básicamente es un mecanismo de transición, ¿no? Es muy bueno para aquellos teléfonos que, modernos, tradicionalmente Android y Windows Phone, que tengan unas versiones relativamente modernas del sistema operativo. Y la otra modelo, es el modelo de contenido, ¿no? Es decir, servidores que estén posibles, que ya estén en IPv6 y puedan ser accedidos por IPv6. Vamos a comenzar entonces con las estadísticas de IPv6 a nivel del usuario final. Allí hay dos fuentes principales de donde las estamos sacando. Básicamente, una es Google, que todo el mundo la conoce. Google.com, en esa página que aparece allí, es donde aparece el mapa de Google y una cantidad de cosas. Entonces, si todos nos metemos en esa página ahorita, lo que vamos a ver es la fotografía actual de cómo está el grado de penetración de IPv6 en el usuario final en esos países, ¿no? Adicionalmente, para estas estadísticas, tenemos información de Apenic, que ellos tienen una modalidad de captura de estudio para saber si el usuario final tiene IPv6, que se basa en publicidad. Principalmente en las Google AdWords, que muchos de nosotros hemos visto. Y, bueno, lógicamente también tenemos estadísticas recolectadas por nosotros mismos, por la Apenic. Ok. Perdón. Vamos a comenzar con Argentina. Algo interesante que podemos ver en la lámina. Primero que está la historia, ¿no? Estas mediciones las empezamos en mayo del 2014. Básicamente son unos scripts que se conectan diariamente a la página de Google, de estadísticas, agarran el JavaScript que está allí, que básicamente es un, obviamente la variable es JSON, y las estamos almacenando diariamente en base de datos. Nada más estamos filtrando los países en nuestra región. La gran ventaja de hacerlo de eso es que tenemos el histórico de cómo va la evolución de la penetración en dicho país. Bueno, básicamente podemos ver que en octubre del 2014, en Argentina se empezó a ver algo. Hay algo de penetración de IPv6 en, en este caso, a los servidores de Google, ¿no? Esta gráfica específicamente son basadas en estadísticas de Google. Si vamos a otro país, este es un caso que me gusta bastante, es Bolivia. Bolivia existe un ISP, claro esta información también es pública, ¿no? Que se llama Comteco, que es una cooperativa que ha realizado una implementación interesante de IPv6 y vemos que específicamente hay un crecimiento notable desde octubre del 2014. De hecho aquí aparece el número de sistema autónomo que está generando la tráfica. Si nos vamos, claro, Comteco, en este caso hay dos variables, capacidad de hacer IPv6 y preferencia de IPv6. Muchísimas veces son iguales, en este caso es ligeramente inferior la preferencia de hacer IPv6. ¿Por qué puede darse ese caso? Esto puede ser simpático. ¿Que yo puedo hacer IPv6? Puedo acceder a IPv6. ¿Pero qué está ocurriendo? Quizás la conectividad IPv6 que tengo yo no es tan eficiente como la que tengo yo en IPv4. Eso básicamente es lo que me está diciendo aquí. Por cualquier cosa puede ser, quizás yo tengo tres upstream providers y nada más contra dos de ellos es que tengo yo BGP y ese tipo de cosas. Otra razón que, no sé, yo por ver la gráfica estoy seguro que no es así, se puede crear quizás un túnel en IPv6, bueno, montando IPv6 sobre IPv4, pero bueno, cuando esas cosas ocurren, muchas veces degrada más notablemente un acceso en IPv6 que sobre IPv4. Entonces, bueno, aquí quien nos está diciendo esta gráfica, que Bolivia, que tiene 1.95% de acceso a Internet para este día, esta gráfica la tomé ayer o antier, Comteco, que tiene aproximadamente un 18, 17, 16%, representa el 1.95% del tráfico de Bolivia. Otra gráfica, Brasil. Brasil me gusta mucho, hay muchas personas de Brasil en sitio. Vemos que el crecimiento de Brasil comenzó aproximadamente en febrero de este año y han tenido un crecimiento sostenido de un poco más de 5%, a veces, bueno, alrededor del 5%, comenzando este año. Si uno analiza los sistemas autónomos de Brasil, afortunadamente viene impulsado por muchos sistemas autónomos. No es uno, ni dos, ni tres, sino muchos proveedores en Brasil están implementando IPv6 en este momento. La ACNIC tiene muchos miembros major, que son, digamos, los más grandes que tenemos, pero no sé si es una categoría superior, que sabemos que son brasileros y están implementando IPv6 fuertemente. Ah, bueno, aquí está el grado de opción, 4.8% para el caso de Brasil. Ecuador. Ecuador está cerca de 6, 7%. Vemos que su implementación comenzó quizás en julio del año pasado. Y si, una vez más, entramos en los sistemas autónomos de Ecuador y vemos el detalle, hay varios, hay muchos ISPs que están haciendo implementación de IPv6. El más significativo dentro de Ecuador es la gente de CNT, que algún ecuatoriano me puede corregir, sabemos que es un proveedor mediano a grande, ¿no? Que está haciendo una implementación bien interesante. Puse dos sistemas autónomos más, Provin, que es muy interesante, que el 100% de su tráfico, bueno, aquí no parece como 100%, el de abajo, el que tiene 100%, tiene Provin, casi todo su tráfico es en IPv6, ¿no? Entonces son cosas bien interesantes que están impulsando fuertemente la adopción de IPv6 en Ecuador. Estas cosas son muy interesantes porque si algunas personas aún piensan de que no hay tráfico IPv6 y en la región ya saben que sí y que hay mucho, ¿no? Hay muchísimo. El caso de Perú, el cual sabemos que es bastante famoso en la región, ya está en 15.44%, esta fotografía fue tomada el 27%, y muchos sabemos de que ha sido impulsada por Telefónica Perú, la cual tiene un 16.8% de IPv6, fíjense que en este caso la azul y la roja se encuentran más o menos similares, lo que quiere decir que la preferencia de B6 sobre B4 es casi idéntica, ¿ok? Y no hay una gran degradación cuando hablemos de B6. De igual manera, cuando uno menciona este tipo de cosas, a mí me gusta recordar el algoritmo que muchos conocemos, que es el algoritmo de Happy Ibles, que está documentado en el RFC 6555, que fue escrito por Dan Wynn y Andrew Yorchenko, donde indica cómo es la conectividad hacia un host que tenga dual stack y yo también siendo dual stack. Trinidad y Tobago es un caso bien interesante, quizás su tráfico no es mucho, este no llega al 1%, sin embargo, podemos ver que en abril, un poquito antes de abril, o en abril del 2015 de este año, su tráfico empezó a aumentar un poco, ¿no? También la quisimos mostrar porque en esa fecha la ACNIC estuvo en Trinidad y Tobago y justo en ese momento vimos que el tráfico IPv6 del país creció, ¿ok? Entonces, digamos, para nosotros de la ACNIC es una satisfacción ver que al momento de dar un curso el tráfico aumenta, perdón. El caso de Paraguay es algo muy similar al que vimos ahorita en Trinidad y Tobago, también aumentó un poquitico a mediados de julio, en agosto, y viene motivado específicamente por un proveedor que se llama Copaco. De esa información también es pública, tanto así que en ese mes Copaco anunció un trial o unas pruebas beta con sus usuarios para darles IPv6. Si los usuarios de Copaco en Paraguay se pueden meter ahorita en una página web, solicitan IPv6 en sus hogares, en sus casas y les van a dar IPv6. Eso me parece bien importante y una vez más coincidió con nuestra visita de dar un curso en Paraguay. Ahora, la otra contraparte, las estadísticas a nivel de contenido, esta sí es 100% de la CNIC. ¿Cómo más o menos estamos tomando estas fotografías? Vamos a dejarlo aquí antes de que se dan. ¿Cómo estamos tomando esta fotografía? Existe una página web en Internet que se llama Majestic One Million. Ellos lo que hacen es proveer de manera gratuita, pública, el top 1 millón de websites diarios. Diariamente ellos sacan un nuevo release de cuáles son el top 1 millón. Buscar contenido que fuese la región es difícil y no tanto difícil sino cómo saber que el servidor se encuentra en la región. Todos sabemos perfectamente que el servidor puede estar ubicado en cualquier sitio. Incluso puede estar el servidor en la región con servidores de otro lado, con direcciones IP de otro lado. ¿Qué hicimos en la CNIC? Del top 1 millón que yo estoy mencionando de websites del mundo, estamos filtrándolos por el cctld, por el country code, top level domain. ¿Qué hicimos? Agarramos todos los .pi, los .co, los .b, los .br, los .tt, y así sucesivamente con toda la región. Sobre ese archivo público de un millón de websites. Después de que lo hicimos, obtuvimos ese un millón, después del filtrado, de aproximadamente entre 8 mil y 10 mil cctlds para Latinoamérica. Lo que vemos aquí arriba. Para el 16, este script corre una vez a la semana, una vez cada 15 días. Creo que es una vez a la semana y tengo un mes diciéndome que lo voy a cambiar a 15 días y no lo he hecho. Pero lo cierto es que no corre todos los días, sino una vez a la semana, vamos a poner. Después de que nosotros agarramos ese un millón y lo filtramos por cctlds, obtenemos 300, obtenemos entre 8 mil a 10 mil websites, que es la línea roja. Que nos están diciendo que del un millón hay 10 mil websites bajo dominios, tople del domain de Latinoamérica y Caribe. Después de que yo agarro estos 8 mil websites o 10 mil websites, me pongo a buscar si esos websites, el www.eldominio, tienen un registro quad A. Todos sabemos que el registro quad A en DNS apunta recursos, apunta una dirección IPv6. Ojo, eso es lo que está haciendo el script. Yo no estoy probando si responde o no responde el website destino, pero eso es lo que estamos haciendo por el momento. Después de eso, aquí tenemos una torta que me dice cómo está la distribución de los cctlds, con IPv6, vemos que la parte azul es Brasil, tiene un montonorón de bastantes websites habilitados con, disculpen el argot coloquial, tiene una gran cantidad de websites disponibles o por lo menos con cuatro habilitados y hay una gran cantidad de países más chicos, creo que son México y Colombia los dos siguientes. El caso de Colombia también es interesante mencionar de que los .co muchas veces son utilizados no solamente para organizaciones colombianas, sino es casi un sustituto del .com, entonces es importante que recordemos eso. Aquí hay una lista resumida, no me cabían todas y no quería poner todos los websites, estas son una lista resumida de top sites que tienen IPv6 en la región de Latinoamérica. Vamos a dejarlo 10 segundos si alguien quiere buscar su nombre o algo por el estilo. Obviamente Google aparece con todos los puntos país que existen prácticamente, pero bueno, está interesante eso. Yo me he puesto a buscar algunos que quizás no son conocidos, hemos conseguido páginas de periódico, obviamente hay muchísimo la parte de blogs, hemos conseguido algunas páginas del tiempo, hay unas páginas de aluminio, unas páginas de vidrio, cosa que me resulta un poco interesante ver que no son sites quizás tecnológicos o de universidades. Por otro lado, hemos buscado lo que hemos llamado sitios embrionarios, básicamente que es un sitio embrionario, es un sitio que todavía el www.pagina.com.co no tiene IPv6, pero en el prefijo si yo agarro el www y lo sustituyo por algún prefijo que hemos denominado embrionario, por ejemplo, IPv6. Vamos a suponer que la página, que así tiene, supongamos que la página www.lacni.net no tiene IPv6, pero se creó una página que se llama ipv6.lacni.net, esa página la considero yo como embrionaria. Si el dominio tiene las dos, no lo cuento como embrionario. Sí puede ocurrir que una página tiene varios prefijos embrionarios, por ejemplo, que exista www6.lacni.net y también exista ipv6.lacni.net. Ese pedacito que, bueno, espero que se entienda, si no, bueno, estoy a la orden para contestar cualquier cosita. Vemos nuevamente, la línea roja se va a mantener igual a la anterior porque es el mismo filtrado que estoy haciendo sobre el millón. Sin embargo, si tengo muchos menos dominios embrionarios, en el otro resultado eran 300 y tantos dominios, en este caso nada más tengo 66, que son 4. Aquí vemos más o menos la distribución, aquí no necesariamente se mantiene la misma distribución mostrada en la lámina previa. y aquí también quise mostrar una lista resumida de sitios embrionarios, que estamos buscando en la región. ¿Qué nos puede faltar sobre este estudio? Hay dos cosas que, digamos que las esperamos terminar este año, quizás en el primer trimestre del año que viene, y así nos da tiempo de mostrarlas para el próximo evento, es averiguar si el CUAT-A que está apuntando todos los dominios y dominios embrionarios son, corresponden a un prefijo de la CNIC. Eso sería bien interesante verlo. Y también queremos hacer un estudio, y si vamos a necesitar que este script tenga corriendo mucho más tiempo, saber que un website que ahorita es embrionario, pasó a website con IPv6. Eso es un pedacito que nos gustaría llevar a cabo. No quería irme sin mencionar, bueno, la estadística global está cerca del 9% hoy en día. Esta es una estadística tomada en la página de Google. Esto es global una vez más, es 9%, a mí me parece y siempre lo he dicho incluso de que había como 3%, no es un porcentaje que podemos ignorar, estamos diciendo que 9 de cada 100 personas ya tiene IPv6 en el mundo. Si yo tengo un website, soy responsable de un sitio o estoy prestando un servicio en internet, yo no debería ignorar a estas personas. Está bastante comprobado que el performance dado de IPv6 sobre IPv4 es mucho mejor, las páginas web van a responder rápido y lo que estoy mencionando no es que lo está diciendo Alejandro Acosta sin ninguna base, hay una gran cantidad de información de grandes proveedores de contenido que han demostrado que responde mejor las páginas web sobre IPv6 que sobre IPv4. Y el mismo caso para otros servicios, incluso también para el tema del DNS que es tan importante. y no quería irme sin mostrar el promedio de la TAN. Este es un promedio muy simple, agarramos todos los países que el ACNI cubre, vimos el porcentaje de tráfico que hay en todos ellos, lo vimos entre la cantidad de países y ese es el promedio que tenemos. Esta presentación la terminé hoy, estaba deseando que llegara al 1% y bueno, no lo logramos pero está en 0.97%, es decir, el 1% de la población latinoamericana ya tiene acceso a IPv6. Estoy seguro que muchos pueden mencionar que es pequeño pero una vez más uno de cada 100 personas de Latinoamérica tiene IPv6, ese número está creciendo muy rápido, de hecho podemos ver aquí el promedio como ha venido avanzando constantemente, hemos tenido reuniones, muchas reuniones durante todo este año con una cantidad de ISPs y entidades en Latinoamérica y tenemos, yo creo que ese promedio va a aumentar significativamente en los próximos meses si Dios quiere. Y bueno, eso es todo lo que tengo de estadísticas, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a la orden tanto aquí como en el pasillo por correo electrónico. no sé si lo he entendido bien, pero en tu búsqueda de páginas web solo estás evaluando los que tienen dominios cctld de la región, exactamente, con lo cual estás ignorando páginas web que pueden estar en la región pero sean por ejemplo un punto com. Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Eso está hecho a propósito porque creo que no es una buena medición si lo hacemos así, por lo menos en Europa hay muchas empresas que en lugar del punto S, el punto FR utilizan el punto com. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí yo creo que muy probable, no es muy probable, estoy completamente seguro de que eso está ocurriendo, no lo dudo, pero el problema que obtuvimos al menos de buscar, Alexa lo hace, ¿no? Pero había que pagar Alexa, ¿no? Creo que seguramente hay muchos otros sitios que lo hacen, pero sería muy interesante indiscutiblemente y lo puedo hacer, esto está armado, ¿no? Si yo tengo un feed que me entregue a mí y me diga estos dominios son al menos de la TAN, incluso dividido por país sería mucho mejor, sería genial, pero ese feed no lo obtuvimos. Pero ese feed lo puedes hacer tú, muy sencillo, comparando ese millón de direcciones top contra las IPs que sean de la región. Sí, sí, también es viable. Completamente, sí. Pero lo que tú mencionabas al inicio, ciertamente se están ignorando muchos websites que pueden ser de la región y que no, como no están alojados en un CCTV, yo no los estoy contando, eso puede estar ocurriendo y muy seguramente este estudio evolucionará, ¿no? Como, a mí me gusta un dicho que dice, los problemas de hoy fueron las soluciones de ayer, ¿no? El tema de contenido, en lo personal yo me sentía, me siento, muy satisfecho de tener estas estadísticas dentro de la CNIC que es algo que siempre habíamos querido, y bueno, por lo menos las tenemos y son propias, ¿no? No son procesadas de ningún tercero lo que es algo, ¿no? Pero yo creo que una próxima evolución puede ser perfectamente lo que dice, lo que indica Jordi. ¿Cualquier otra pregunta o comentario de las estadísticas? Bueno, habiendo dicho eso, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.